Gente, en este vídeo vamos a hablar de la preocupación que hay en Camp Barça con Coutinho. Por otro lado, hablaremos de un inesperado anuncio sobre Ansu Fati y lo último sobre el partido de Champions entre el Barça y el Bayern de Múnich en el Camp Nou. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es el frenazo en la recuperación de Ansu Fati. Ansu Fati está cada vez mejor y la recuperación de su rodilla va viento en popa. El canterano ha tenido que superar varias operaciones, recaídas y falsas esperanzas, pero parece que por fin empieza a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, a pesar de su ilusión y de sus ganas de regresar en el FC Barcelona, siempre han tenido muy claro que no van a precipitar su vuelta bajo ningún concepto. En estos momentos el delantero sigue con su trabajo diario sobre el campo y el gimnasio. Daba la impresión de que iba a poder jugar antes de que se terminase septiembre y en el club marcaron el partido contra el Granada del 20 de este mes como una fecha perfecta para su regreso. Un encuentro en casa con un Camp Nou, con aficionados y ante un rival más o menos asequible, parecía la mejor vuelta posible. No obstante, finalmente no será así. Según apuntan desde el diario ASS, los servicios médicos del Barça han visto cómo la recuperación del atacante ha sufrido un parón estos últimos días y por eso no están dispuestos a arriesgar con él. El canterano no volverá hasta que no esté al 100% y para ello lo ideal es ir con precaución y cumplir con todos los plazos marcados, algo que ahora no estaría sucediendo. Por lo tanto, el de Guinea-Bissau no estará ni contra el Bayern de Múnich, ni ante el Granada, ni contra el Cádiz, ni frente al Levante, ni contra el Benfica, ni ante el Atlético de Madrid, que son los próximos encuentros que tiene el Barcelona. Si todo va bien, se esperaría que Ansu pudiera regresar después del parón de selecciones de octubre contra el Valencia en el Camelou, que sería el 17. Ronald Koeman, por lo tanto, tendrá que arreglarse las varias semanas más sin el hispano-guineano. El técnico neerlandés está deseando poder volver a contar con el canterano para completar su delantera, pero de momento tendrá que tirar de Memphis Depay como estrella y gran referente ofensivo de los culés. Luke de Jong y Martin Bradwhite son los otros dos delanteros con los que cuenta ahora mismo el entrenador. Por su parte, Ansu deberá seguir trabajando tanto física como mentalmente, ya que su regreso no deja de retrasarse y eso puede llegar a ser muy frustrante para un jugador tan joven que lleva lesionado desde noviembre de 2020. El atacante tiene que tener paciencia, centrarse en su rehabilitación y conseguir que cuando vuelva nadie recuerde que se ha pasado casi un año entero sin jugar. Por tanto, frenazo en la recuperación de Ansu Fati, preocupación por tanto en Can Barça como también lo hay con otro de los cracks que quedan en plantilla por Filipe Coutinho y una circunstancia que no gusta nada en Can Barça. Ronald Koeman cree que va a poder recuperar a Filipe Coutinho con el FC Barcelona ya que es consciente de que es un futbolista de grandísima calidad que puede aportar muy buenas cosas dentro del terreno de juego. No obstante, se está obviando que el cuadro culé puede meterse en un grave problema. El centrocampista brasileño está en los planes de la entrenadora Azugrana y ha comentado en varias ocasiones que su deseo es contar con él en cuanto esté al 100% físicamente. El problema radica en que Coutinho está a tan solo 10 partidos de los 100 encuentros oficiales con la camiseta azulgrana, lo que implicaría que tienen que pagar 20 millones de euros más al Liverpool por una de las variables que impuso el club inglés en los términos del traspaso al Camp Nou. Y tal y como está el cuadro culé, económicamente esto supondría un jarro de agua fría para las arcas del club. El Barça de Bartomeu accedió prácticamente a todo para poder hacerse con los servicios de Coutinho y va a terminar pagando una cifra desorbitada al Liverpool por un jugador que apenas ha tenido importancia desde su llegada al equipo culé. Por su parte, Philippe Coutinho sigue entrenándose para poder entrar en las listas de Ronald Koeman y parece que está convenciendo muchísimo al técnico neerlandés. De hecho, formó parte de la convocatoria ante la Real Sociedad. Aunque no tuvo minutos, el brasileño se lesionó de manera importante el pasado año y ha venido arrastrando molestias hasta ahora. Unas molestias que ya parece que habría superado viendo sus últimos entrenamientos donde está siendo importante para Koeman. Por tanto, chicos, así está la situación con Coutinho. Bueno, vamos ahora a hablar de la Liga de Campeones con dos noticias. La primera que regresa al Camp Nou y con público. En el calendario del Barcelona se fija la fecha del 14 de septiembre como uno de los primeros obstáculos a considerar en la temporada. El debut en Champions ante el Bayern de Múnich es la primera prueba de fuego que tendrá el club en medio de un ambiente de venganza por aquella goleada fatídica en la misma competición jugando en Lisboa. Pero no solo lo futbolístico estará dentro del debate porque la pandemia sigue estando sobre la mesa y jugando de receptor ante cada solución que aparece. Luz al final del túnel con esto gracias a lo que el Procicat anuncia en estas fechas en las que se podrán disfrutar de algunas libertades para el duelo internacional. La primera de las instrucciones a seguir será que cualquier recinto con 100.000 personas de aforo más podrá tener un ingreso de 40% a partir de este viernes. La segunda, eliminar las restricciones de más de 10.000 personas bien sea en un hogar o en actos religiosos. Ejemplos tomados durante esta declaración. Declaró así la portavoz del gobierno, Patricia Plaja. Está previsto que se apruebe que aquellas actividades que se desarrollen al aire libre en instalaciones o equipamientos con un aforo autorizado superior a 10.000 personas podrán abrir hasta un máximo del 40%. Las medidas que se aplicarán en Cataluña permitirán que el duelo del Barça albergue 40.000 personas en la grada ante el Bayern de Múnich así como el español este fin de semana en su duelo ante el Atlético con la disposición de permitir entrada hasta a 16.000 personas para apoyar a los periquitos. Con esta medida se comenzará a dar paso al regreso de fanáticos ahora sí a los estadios sirviendo de oxígeno a los clubes del mundo en cuanto a ingresos y a los planes económicos gravemente alterados por lo que sucedió en medio de la pandemia al Barcelona le cae como anillo al dedo el Camp Nou extraña el calor de su gente por tanto buenas noticias en este sentido vamos a ver cómo lo tiene Koeman para el lateral derecho y las posiciones donde tiene dudas precisamente de cara a este partido de Champions las pruebas realizadas esta tarde por parte de los servicios médicos del club han mostrado que el jugador del primer equipo Serginho Dest tiene un esguince en el tobillo derecho es baja y su evolución marcará disponibilidad de esta manera anunció el Barça que el lateral derecho norteamericano ha llegado lesionado del parón de selecciones tras acudir a la llamada de Estados Unidos según apuntan en mundo deportivo la lesión del carrilero diestro no es grave y su presencia no está ni mucho menos descartada para jugar este martes contra el Bayern de Múnich los médicos son optimistas y creen que podría estar en forma para este estreno en Champions League al tener todo el fin de semana libre para descansar sin embargo no se arriesgará ni se le forzará para este duelo europeo si Serginho no está 100% el martes Ronald Koeman tirará de Sergio Roberto o de Oscar Mingueza para enfrentarse a los bávaros cabe decir que hasta ahora Mingueza solo ha disputado 6 minutos en lo que va de temporada los 6 ante el Getafe en el Camp Nou saliendo del banquillo por su parte el de Reus ha jugado los 3 duelos ligueros aunque solo en uno ha salido de inicio contra los azulones en la última jornada también hay que destacar que Serginho no ha jugado en el lateral en lo que va de campaña el canterano ha salido en los 3 duelos que ha disputado en el centro del campo marcando gol en dos de ellos y exhibiendo su gran llegada y su recorrido precisamente por lo bien que está funcionando en ese rol de centrocampista sorprendería que el técnico lo volviese a mandar al carril derecho aunque ni mucho menos se puede descartar esta opción la realidad es que a Koeman le gusta mucho el estilo el trabajo y la polivalencia de Roberto y confía mucho en él por esta razón sería normal que contase con él para el lateral diestro si Dest no está disponible no obstante hacer esto sería mandar un duro mensaje a Mingueza que como central está por detrás de Piqué Eric García y Araujo y como carrilero estaría tras Serginho Dest y Sergio Roberto habrá que ver que futbolista termina enfrentándose al Bayern ya que en parte de eso dependerá también la forma en la que el Barcelona afrontará el choque jugar con el estadounidense dará más opciones en salida de balón y en fase ofensiva que hacerlo tanto con Sergi como con Mingueza por lo que el barcelonismo y el propio Koeman esperan que el de Almere esté recuperado para el partido por tanto así afronta el Barça el partido de Champions nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima